la biblia revela que hay un día del juicio al cual todo ser humano en toda la historia de la humanidad deberá comparecer ante dios para ser juzgado y hay dos posibilidades una es ser condenado y la otra es entrar al reino de dios te haré una pregunta tienes la seguridad de que serás invitado a entrar al reino de dios de que serás bienvenido allí como parte de la familia del pacto de dios sólo hay una manera de entrar y eso es exactamente lo que el apóstol pablo nos va a recordar en la lección de hoy así que toma tu biblia y busca conmigo el libro de romanos capítulo 8 libro de romanos capítulo 8 lo que se dice en este capítulo es fundamental es la base de nuestra fe debemos entenderlo para que podamos vivir con la seguridad de saber que le pertenecemos a dios y que tenemos una esperanza segura de que cuando dejemos este mundo bien sea al morir o en esa esperanza bendita ese glorioso día en el que el mesías descenderá del cielo y hará que nos reunamos con él en las nubes en el evento que se conoce como el rapto sea que dejemos este mundo al morir o por el rapto dense cuenta de algo la única manera en que seremos invitados al reino de dios es a través de lo que el mesías hizo por nosotros es decir cuando entregó su vida en ese madero y sólo aquellos que reciben esto por fe sólo aquellos que se aferran a la gracia de dios por fe entrarán en su reino busca conmigo este pasaje de la escritura libro de romanos capítulo 8 verso 1 y noten la maravillosa proclamación con la que empieza este capítulo leemos verso 1 por tanto ahora y en este verso se hace énfasis en la palabra ahora con que está relacionada a la palabra ahora con estar en una relación de pacto con dios a través del señor y salvador el mesías jesús es decir jesucristo por la fe en él todo es diferente ahora debido a esa relación de pacto dice por tanto ahora no hay condenación hay dos palabras distintas que debemos entender una es juicio todos vamos a ser juzgados pero él se está dirigiendo a los que están en el mesías jesús a ellos no experimentarán condenación ellos no serán rechazados por dios ellos no recibirán el castigo eterno sino que como dije serán bienvenidos en el reino de dios hay una gran diferencia entre el juicio y la condenación a veces juicio significa evaluar algo para dar la respuesta de vida la verdad bíblica con respecto a algún asunto juzgar correctamente y la segunda palabra se obtiene al agregar un prefijo por lo que ahora el significado no es sólo juzgar sino juzgar abajo y de allí obtenemos la palabra condenación y hace algunas semanas cuando estudiamos el capítulo 2 les dije que a nosotros a ti y a mí no nos toca hacer el papel de la persona que condena esto es lo que la gente a veces quiere dar a entender cuando dicen no juzgues no condenes he recibido varias respuestas en las que me han dicho baruc estás equivocado porque nosotros juzgaremos a los ángeles dios nos pondrá a usar esta nuevamente que tenemos a través del mesías jesús para juzgar al mundo pero entiendan algo en romanos capítulo 2 él se refería a nosotros en este cuerpo en este tiempo en este mundo juzgándonos unos a otros aquí y ahora el pasaje de la escritura que habla de que nosotros juzgaremos a los ángeles y al mundo no tiene nada que ver con el momento presente mientras estamos en este cuerpo y en este tiempo sino cuando estemos al otro lado de la muerte cuando se establezca el reino de dios así que siempre debemos preguntarnos estamos hablando de algo que es relevante ahora para un ser humano que está en este cuerpo viviendo y sirviendo a dios o nos estamos refiriendo a algo que ocurrirá en un periodo de tiempo totalmente distinto cuando estemos en el reino de dios y tengamos un nuevo cuerpo y estemos juzgando según esa nueva condición que tendremos internamente siendo miembros del reino de dios en forma plena y estando presentes en ese reino eso es un asunto completamente diferente y siempre debemos prestarle atención al contexto sabemos por el capítulo anterior el capítulo 7 en el que pablo habló sobre la ley y dijo que la ley es buena es justa y es santa así que el problema no es la ley quien dio la ley fue dios lo que dios da siempre es bueno y perfecto pero aquí dice algo que pareciera extraño porque en el verso 3 leemos porque lo que la ley no es capaz de hacer porque la ley no es capaz de hacer algo porque qué cosa por la debilidad con respecto a la carne aquí podemos ver la importancia de prestarle atención a la gramática de las escrituras porque si no lo hacemos y simplemente leemos rápido no analizaremos a profundidad de los cambios gramaticales que existen ser débil es un verbo en el idioma griego nosotros tenemos que usar un verbo auxiliar ser es el verbo auxiliar y el estado de ser es débil pero en griego existe un verbo que significa justamente eso ser débil combinado y aquí viene la parte importante ese verbo está en tiempo imperfecto que es el tiempo imperfecto se refiere a algo que fue verdad puede o no ser verdad ahora pero no va a continuar y cuál es la implicación a menudo cuando aparece el tiempo imperfecto se puede anticipar un cambio esto es lo que él estaba diciendo la ley no produjo nada bueno en nuestra vida porque porque nosotros estábamos completamente en la carne no había espíritu en nuestra vida y por eso la ley no produjo nada bueno por la debilidad cuál debilidad tu debilidad y la mía cuando la ley fue aplicada a nuestra vida que nos enseñó pablo para el que no está regenerado para el que no es salvo todo lo que hace la ley es señalar el pecado como sabemos lo que es el pecado porque esta nos dice lo que es correcto así que a través de la ley de dios de sus mandamientos podemos ver lo que es correcto y al aplicar eso en nosotros vemos que nosotros estamos cerrados no somos santos ni justos y estamos viviendo en pecado así que esa es nuestra condición anterior para el creyente hay un cambio y por eso él usó un tiempo imperfecto sigamos leyendo porque la ley no era capaz porque por cuánto era débil porque era débil conforme a la carne por la carne dios que hizo él para resolver este problema aquí viene el cambio pero dios envió de sí mismo y este es un término muy importante dios envió de sí mismo a quien a su hijo y vemos que el hijo fue enviado de dios y también dice en semejanza de carne de pecado es decir que él vino verdaderamente como hombre así que vemos que el mesías de dios es decir divino vino en semejanza de carne humana de pecado lo que significa que era plenamente dios y plenamente hombre pero esto es lo que sabemos como él es el cordero de dios que quita el pecado del mundo el mesías jesús jesucristo nunca peco él estaba en la carne humana normal en semejanza de carne de pecado pero su carne es decir él nunca llevó a cabo nada absolutamente nada que fuese pecado él es el hijo perfecto de dios el hijo justo de dios y por eso podemos tener seguridad por lo que él hizo de que su sacrificio es suficiente no hay que agregarle nada más todo fue hecho en la cruz por ti y por mí veamos la última parte del verso 3 dice aquí y a causa del pecado que pasó dice él juzgó él condenó al pecado que está en la carne como hizo eso él recibió esa condenación sobre sí mismo no porque él lo mereciera ya que no lo merecía acabamos de decirlo él es perfecto justo santo nunca violó la ley de dios incluso siendo plenamente hombre también era plenamente dios nunca transgredió la ley pero él recibió el castigo total de transgredir la ley y así él recibió esa condenación para que para que tú y yo no tuviéramos que recibirla hemos sido librados de esa condenación eterna y gracias a la suficiencia de lo que él hizo podemos tener esa maravillosa seguridad sabiendo sin lugar a dudas y basados en el hecho de que dios no miente y que ha dado dios él prometió darme vida eterna y esta es la buena noticia con respecto a esto eso fue hecho a través de lo que él hizo y yo lo recibo por fe entro en un pacto eterno como sabemos que es un pacto eterno porque él pagó por nosotros con su sangre no la sangre de cabras toros o corderos sino la mismísima sangre del hijo unigénito de dios él era de dios y entregó su vida para que pudiéramos tener vida eterna porque el pensamiento o la mentalidad de la carne es muerte pero la mentalidad o el pensamiento del espíritu es que pensar en el espíritu es vida y es paz eso es lo que dios tiene para su pueblo vida una nueva vida que refleja la justicia de dios y manifiesta la gloria de dios eso es lo que podemos tener y eso es lo que cada creyente debe manifestar debemos manifestarlo porque dios no miente cuando alguien es redimido por la sangre del mesías ellos pensarán en forma diferente pensarán conforme a la vida a los estándares de dios para la vida y cuál era la última palabra paz conoceremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento esa paz no depende de mis circunstancias en este mundo depende del hecho de que estoy ahora en un pacto eterno con dios y como dijo juan y por supuesto es jesús hablando estamos en la mano de dios y también dice en la mano del mesías ni la mano de dios padre ni la de dios hijo nos soltará dice que nadie podrá arrebatarnos de allí porque porque las promesas de dios son eternas estamos en una posición maravillosa a través del mesías yeshua cierro con esto hasta la próxima semana que dios les bendiga hola quería contarte algo sabías que puedes ver este y otros vídeos en nuestro canal de youtube solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida y 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